Los búfalos, a menudo confundidos con los bisontes, son criaturas imponentes y poderosas que han sido parte integral de diversos ecosistemas y culturas alrededor del mundo. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los búfalos para descubrir 25 hechos sorprendentes sobre estos robustos herbívoros cuya presencia ha moldeado tanto la naturaleza como la historia humana. Los búfalos pertenecen a la familia bovidae y se dividen principalmente en dos especies, el búfalo africano y el búfalo de agua asiático. El búfalo africano, conocido por su naturaleza impredecible, es uno de los cinco grandes animales de caza en África, famoso por ser difícil de cazar. Los búfalos tienen una estructura social compleja y suelen vivir en grandes manadas, que pueden consistir en cientos de individuos. Son conocidos por su fuerza y resistencia, siendo capaces de recorrer largas distancias en busca de comida y agua. Los búfalos desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas, ayudando a mantener el equilibrio de la vegetación y sirviendo como presa para grandes depredadores. Estos animales son herbívoros y se alimentan principalmente de hierbas y plantas acuáticas, pasando gran parte del día pastando. Los búfalos utilizan el lodo y el barro para proteger su piel del sol y de los parásitos, una práctica que también ayuda a regular su temperatura corporal. Tienen una esperanza de vida de aproximadamente 20 a 30 años en la naturaleza y pueden vivir más tiempo en cautiverio. Los búfalos son excelentes nadadores y pueden cruzar ríos y lagunas con facilidad en busca de pastos frescos o para escapar de amenazas. A pesar de su tamaño, los búfalos pueden correr a velocidades de hasta 40 km por hora para escapar de los depredadores o durante las migraciones. Los machos, conocidos por sus impresionantes cuernos, los utilizan tanto para luchar entre sí por el dominio como para defenderse de los depredadores. Los búfalos tienen un fuerte instinto de protección hacia su manada, especialmente cuando se enfrentan a depredadores como leones o cocodrilos. Las crías de búfalo nacen después de un periodo de gestación de aproximadamente 11 meses y son cuidadas y protegidas por toda la manada. Los búfalos tienen un papel importante en la cultura y el folclor de muchas comunidades, siendo símbolos de fuerza, resistencia y prosperidad. Los búfalos son susceptibles a enfermedades como la fiebre aftosa, lo que puede tener un impacto significativo en las poblaciones silvestres y domesticadas. La caza furtiva y la pérdida de hábitat son amenazas significativas para los búfalos, especialmente para las poblaciones silvestres en África. Los búfalos tienen una gran importancia económica en muchas regiones, proporcionando carne, leche y cuero, y son vitales para la subsistencia de muchas comunidades. En algunas culturas, los búfalos son utilizados en ceremonias y rituales y su presencia es considerada auspiciosa. Las manadas de búfalos pueden crear y mantener senderos en la vegetación, que son utilizados por otros animales y ayudan a moldear el paisaje. Los búfalos son conocidos por su resistencia a condiciones climáticas adversas y pueden sobrevivir en entornos tanto húmedos como secos. Las interacciones entre los búfalos y los seres humanos han sido fundamentales en la historia de la agricultura y el desarrollo rural en muchas partes del mundo. Los búfalos tienen un sistema de comunicación complejo que incluye vocalizaciones, movimientos corporales y señales olfativas. La conservación de los búfalos es crucial para mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas en los que viven. Los búfalos, con su presencia imponente y su importancia ecológica y cultural, son mucho más que simples habitantes de las sabanas y campos. Al conocer más sobre estos animales robustos y resilientes, podemos apreciar su papel en la naturaleza y la necesidad urgente de proteger sus hábitats y su futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre los búfalos y esperamos que hayas encontrado estos hechos tan fascinantes como nosotros. ¿Qué te ha parecido más sorprendente de los búfalos? ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre estos poderosos animales? Comparte tus comentarios y suscríbete para más exploraciones en el mundo animal. Dale me gusta al video si disfrutaste este viaje y acompáñanos en nuestra próxima aventura por la naturaleza. Hasta la próxima.